12.30 del sábado, como pocas veces ocurre en Putagán, se encuentra con una fuerte presencia policial. El temor de la policía es que los vecinos que fueron convocados a una protesta intenten bloquear la carretera. Manifestación que es el resultado de la paralización de las obras de alcantarillado y agua potable, cuyo plazo de ejecución original se encuentra vencido. Era un sueño de décadas, pero hoy la falta de avance hizo perder la paciencia de los vecinos. Solo hace un par de meses ellos estaban felices con este proyecto, pero problemas entre la empresa contratista y la subcontratista tiene a los vecinos sumidos en la incertidumbre. Fue una protesta sin encapuchados ni destrozos, pero lograron su objetivo, llamar la atención de las autoridades. Muy complicado, el alcantarillado. El agua potable, mala, porque cortaron todas las cañerías y tomamos puro barro. Y querimos al alcalde aquí nosotros, aquí, para que solucione el problema, porque es un ratón que se esconde. Y cuando cae el boto, pues somos todas las casas. Malas decisiones de nuestras autoridades, malas fiscalizaciones. El proyecto empezó muy bien, pero las fiscalizaciones fueron las malas. Ahora hay gran avance en el proyecto que ya está sepultado, ya está tapado, no sabemos en qué estado se encuentra. O sea, ese va a ser el riesgo de nosotros cuando ya entreguen el proyecto de que esto funcione bien. Trabajos que tienen a los vecinos bastante complicados, especialmente en el sector oriente del pueblo, en donde hay excavaciones de varios metros de profundidad abiertas desde hace meses. Como seis años esperábamos este proyecto, pero nunca pensábamos que lo iban a hacer estos. Siempre nosotros los daban, yo le preguntaba a los caballeros, ¿van a seguir o no van a seguir? Miren, no se preocupe señora, vamos a seguir, vamos a seguir. Y así estamos, lo dejaron en el trabajo votado. Se autoricé, pero con el compromiso de dejar todo en orden, todo en orden. Y usted ve cómo estaba, el desastre. ¿Hace cuántos meses está viviendo nuestras condiciones? Desde que metió aquí la máquina hace más de cuatro meses, más de cuatro meses. Proyecto de más de 1.490 millones de pesos que inició en abril del 2015 y que debió concluir el 21 de junio de este año, pero que increíblemente solo en los arranques de agua luce terminaciones amarradas con elástico o cañerías descubiertas. Trabajo terminado, ¿no es así? Un trabajo terminado tiene que ser con un pedestal aquí con un medidor en condiciones, ¿no? Y a todo esto se suma lo que sería un problema entre la empresa contratista y la subcontratista, que terminó con una presentación de los trabajadores ante la inspección del trabajo. Este proyecto, como sueño, de los habitantes de Butagán tiene más de 50 años, pero solo el 2014 por gestiones de un ex cobre se lograron los recursos, por lo que este pidió se aclare pronto a esta situación. Que la gente pudiese tener agua limpia, que pudiesen tener sus casas sin polvo, y lo que es más importante, el tratamiento de las aguas contaminadas africanas. Entonces me duele o me molesta mucho que este proyecto esté paralizado. Protesta que finalizó sin incidentes, pero que logró el objetivo, poner la atención en Butagán, un pueblo que lucha por salir del estancamiento.